Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. En el anterior capítulo ya fuimos, primero fuimos por Yamcha que estaba en su guardia de bandido en el monte Pausu, curiosamente casi cerca de la casa del Goku y después de eso nos fuimos a la casa del maestro Roshi y luego nos dirigimos a la torre de Corín y ahí estamos Eh, llegáis tarde No hemos podido venir antes, han pasado muchas cosas Pero bueno, ¿a qué viene tanto jaleo? Pues sí, pues sí que ha tardado He empezado a pensar que se perdería en el entrenamiento Corín, me alegro de verte de nuevo Así que por fin habéis venido He estado viendo lo que pasaba ahí abajo Supongo que no habéis podido venir antes Bueno, vamos a ver a Kamisama Mmm, antes de eso Os tengo que pedir un pequeño favor Un favor Ajá, se trata de las semillas del ermitaño ¿Las semillas del ermitaño? Sí, las cultivo en la parte de abajo de la torre y se me olvidó regarlas, se han secado ¿Se han secado? Eso es, por eso necesito que bajéis por el agua que necesitas Necesaria para regar las semillas del ermitaño ¿Cómo? ¿Tenemos que volver a bajar después de trepar hasta aquí arriba? No te enfades Krilin, eso es parte del entrenamiento Corín, lo haremos encantados Cuento con vosotros, pero os advierto El agua que utilizo para las plantas Senzu, no es agua cualquiera ¿Dónde podremos encontrarla? Hay una cueva en la tierra sagrada El agua emana desde la cueva En lo que se conoce como el manantial del ermitaño Podéis hacerlo No hay problema El manantial del ermitaño, ¿no? Os lo agradezco mucho Y... Ahora... Ups Bueno, primero lo primero Hay una pequeñita... Hay una urna pequeñita sobre el altar En su interior Debe de haber agua divina Y listo Hemos desbloqueado lo que no necesitamos Pero bueno Lo que ya hemos desbloqueado Y ahora sí Arbusto fuera Siguiente destino El manantial del ermitaño Esto también forma parte del entrenamiento Porque con eso aumentamos nivel Esa música tranquila Bueno, después de todo Estamos en un manantial Veamos Cangrejo gigante El único que ataca Todo Tiene un ataque para todos Es Krillin Empezamos con el movimiento perfecto De Yamcha Para Acertar Cada uno de sus ataques Desde luego De sus enemigos Van a ser Tan fuertes Más fuertes De los que nos hemos enfrentado antes Bueno Al fin y al cabo De eso Se trata El juego De De enfrentarnos A enemigos más fuertes De los que habíamos enfrentado Así como todo RPG El ataque de Tenchihan Ese Es El 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 ataque de copia No sé si lo he dicho antes Pero Tiene menos posibilidad de fallar Ups Me equivoqué Botón No sé Vamos a usar No, no Vamos a hacer ataque de copia Y Yamcha Por la energía Y Krillin Que cura a Yamcha ¿Por qué no? Aunque podría Dejar Acerca A todos O 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 Salud Al golpear a su oponente Podría Ensayar el Mafuba Bueno Después de ese turno Claro Podría No No creo Y Una técnica definitiva Krillin Ya está cerca Y Tanchinhan No tiene ni para las pasivas No tiene suficiente Ni para las pasivas Ahora sí Primero vamos Por ese cofre Como bien Ya me conocen Cofre que veo Cofre que lo pillo Y aquí tenemos Es hombre Bueno Como diga Lo curioso es que Tanto Yamcha como Goku Tienen contrastes Yamcha tiene una técnica Que mejora su precisión Y Goku Una técnica Que aumenta su evasión Yamcha Por lo visto Está muy atrás Del resto Bueno Después de todo Con Krillin Y Tanchinhan Han estado entrenando En el En las Trenuras Poli Aunque ahora Que lo pienso Pude haber Entrenado en las General Poli También con Yamcha Pero bueno Momento Y es momento Del Neo Trirayo Sé que sacrificaría Salud La salud De Tanchinhan Pero Pero le vamos dando golpes A ese cangrejo gigante El pez hombre Como que no duró Será error de traducción Será error de traducción Aunque lo dudó Porque No es una No está traducido Por Bueno Ahí viene La técnica Como dije antes La mayoría de las técnicas De Tanchinhan Sacrifica salud Una parte De su salud Y Krillin Ya puede Desbloquear Un movimiento Dije Krillin Ya tiene Todo lo necesario Y ahora Si Este Supongo Que se Bloquea En la historia Y Listo El mínimo Para Tanchinhan Sería 300 El de Yamcha 500 Y el de Krillin 200 Pues si Tardaríamos En De 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 Eso Es Cierto Pero Podremos Aprender Más Técnicas Sigamos Y En Realidad Hay Tres Caminos Este Nos Lleva A ese Cofre Donde Está La Semilla Grande El Otro Es El Camino Correcto Y Es Es La Cascada Nos Lleva A Donde Estaba El Cofre Que Ya Lo Hemos Pillado Antes Como Se Nota Que Es Laberíntico Este Lugar Cofre Medicina El Hermitaño Por El Momento No Aparecieron Enemigos Enemigos Nuevos Me Parece Que Eso Como Saltan Hay Cofre Enemigos Y Tenemos Enemigos Y Estos Son Los Guardias Del Manantial Estos Les Aviso Que Son De Los Más Pesados Que Hay Ya Verán Por Qué Uno Solo No Es Tan Pesado Como Cuando Están En Grupo Por Momento No No Se Ha Visto La Oportunidad De De Usar Un Combo F O Un Ataque Definitivo De Cada Uno De Los Guerreros Uno Fuera Veamos Es Suficiente Para Acabar Con Este Sujet Ese Guardia Uno Fuera Y Yamcha Aumenta Nivel Pues Si Pelear Sin El Ki Con La Barra De Ki Vacia Es Se 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 pone Larga En Esa Batalla Otro Nuevo Enemigo En En Caso De Furia Mejor Voy A Curar Ki Cuando Ya Tenga La Furia Llena Como Como Ahora Vamos a Usar Extra Bebida Aquí Y Y Los Demás Que Ataquen Quien Sabe A lo Mejor Ya Sea El Momento De Ver Puede Que Allá Llega El Momento De Ver Las Técnicas Definitivas De Krillin De Yamcha La De Ten Shinhan Si Mal No Lo Recuerdo La Hemos Visto Antes Ups Me Quio Que Botón Y Llego Bueno Apenas Si Nos Alcanza Para El Neotril Rayo Rayo Y Llego Bueno Apenas Nos Alcanza El Neotril Rallo Desde luego Es la Bendigo Y Llego Llego momento de ver la técnica definitiva de Yamcha. Mientras tanto curamos a Deng Jin Han. El Neo Colmillo, Puño Colmillo de Lobo. Esa es la técnica, una de las técnicas definitivas de Yamcha. Y sobrevivió. Y ya hemos visto la técnica definitiva de Yamcha, solamente nos faltaría la de Krillin. Vaya si que es un largo recorrido para hacer un cofre. Super Anillo Plenético. Y este Super Anillo debe ser un objeto equipable. Consume KIA para comer, mmm ya, ya veo. No, no, mejor no. Si es para consumir KIA, mejor utilizas técnicas. Y es el mejor momento para dejarlo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones. Y que no, compartir el video con sus amigos. Esto es tu amigo, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.